¡Gracias! ¡Gracias! Hola, economista, visitando a sus trabajadores. Así estamos saludando a los trabajadores que están, porque la mayor parte está de vacaciones, pero a los que están presentes estamos expresando a nombre de la Comisión Organizadora el saludo de visitación por el licenciamiento que hemos obtenido. Economista, algo breve, ¿en qué parte es necesario que este licenciamiento de la Universidad Nacional de López Ojo? ¿En qué va a beneficiar el licenciamiento? Bueno, en primer lugar lo más importante es que es un sello de garantía que nuestras escuelas profesionales están ofreciendo una educación de calidad. En segundo lugar vamos a poder crear nuevas carreras, que creo que esa es una expectativa que hay en la población. En tercer lugar vamos a poder ofrecer también un estudio de posgrado, a nivel de diplomado, maestría, doctorados. Claro, todo esto será progresivamente, ¿no? No en lo inmediato porque hay que preparar los expedientes, requerir nuevamente la autorización de Sunel, pero vamos en ese camino, ¿no? Lo más importante es que nos certifica como una universidad que cumple con las condiciones básicas de calidad. Bueno, estamos muy contentos todos, tanto por toda la comunidad universitaria que también por todo Moquegua. O sea, con esto nos va a permitir ser cada día mejor y cada año también y, bueno, y aperturar más cosas dentro de nuestra universidad. ¿Pero esto es por seis años el licenciamiento? Es por seis años que nos da el licenciamiento, solo es por seis años. Claro, ¿y cómo va el tema de la institucionalización? Bueno, esto de la institucionalización lo estamos ya en un plan que se está realizando para poder comenzarlo dentro de este año y también que dependerá del tipo de presupuesto que nos den. Y, bueno, en el mes de marzo, por ejemplo, vamos a hacer un concurso nosotros también para docentes y en eso vamos a ir aumentando el número de docentes, tanto nombrados como contratados. ¿En qué estará ayudando a la universidad este licenciamiento? ¿En qué va a ayudar a la universidad el licenciamiento de la Sunedo? ¿La Sunedo cómo va a ayudar? Bueno, ya nos ayudó dándonos, pues, este licenciamiento. No, sí, pero ¿de qué forma va a beneficiar el DOC? Bueno, luego de haber obtenido este licenciamiento. Ah, luego de haber obtenido este licenciamiento, nosotros, por ejemplo, podemos, estamos en planes como para poder implementar nuevas carreras y en eso es que tenemos que hacerlo, así también como futuros posgrados, ¿no?, que lo podemos hacer. Eso nos permite a nosotros poder realizar todas esas tareas. ¿En este momento se están visitando las diferentes áreas de la universidad, las oficinas? Sí, para personalmente, pues, este, todo el personal docente y administrativo de nuestra universidad ha participado, ¿no?, para lograr este licenciamiento. Todos hemos hecho algo. Por eso es que este licenciamiento no es solo por tarea de la comisión, sino de todos los integrantes de la universidad y que incluso también hay de parte de lo que es, este, el gobierno regional, el gobierno municipal, porque también incluye los terrenos que nos han dado, etc., ¿no? Claro, muchas gracias. Sí, muchas gracias a usted. Gracias. Gracias. Gracias.